Un hombre fue encontrado con diversos golpes en la cabeza, este miércoles próximo a la pista de motocross de Carrera de Palmas. Se trata de Rubén Darío de 43 años, quien dice ser oriundo del municipio de Tenares. Darío presenta golpes en su cabeza, por lo que fue trasladado al hospital Luis Manuel Morillo King. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.